Shanghái Lili, soy Shanghái Lili, como decía, soy maricón, feminista, ateo, rojo, anticapitalista y republicano. ¡Aplausos! Hemos conseguido victorias en el feminismo, a la vez que en el racismo, a la vez que en la homosexualidad, a la vez que en la lucha de clases no es ninguna victoria. Las victorias tienen que ir todas unidas, porque necesitamos una alternativa a este sistema corrupto y ladrón que nos han impuesto. Y esa única alternativa real a este sistema corrupto se llama Unidad Popular Izquierda Unida. Porque aunque el capitalismo en su enormidad de invenciones se ha sacado de la manga una nueva política y unos partidos que simplemente vienen a apuntalar ese sistema corrupto y capitalista, unos partidos que se venden como cambio y no son más que recambio, Unidad Popular Izquierda Unida es la única que apuesta por un verdadero cambio, de este sistema que nos ha robado nuestros derechos, nuestro dinero y nuestra dignidad. Al respecto, os quiero hablar de un concepto que han utilizado mucho estos partidos y todo este sistema, este nuevo bipartidismo convertido en cuatro, que es el voto útil. Dejadme que os diga que el voto útil es una cosa muy sencilla de entender. El único voto útil que existe es el que sirve para cambiar a este sistema criminal. Todos los demás es una trampa para que sigamos votando desde otras caretas y máscaras al mismo sistema que nos está asfixiando, que nos está aplastando y que está machacando a los y las trabajadoras de este país y del mundo entero para seguir robando y saqueando y seguir enriqueciendo a unas oligarquías. Y el único voto útil en estas elecciones es Unidad Popular Izquierda Unida. Y la razón en que se puede ver por qué esto es un voto útil es todo este boicot que hemos visto en las televisiones, en los sistemas de comunicación y los medios de la caverna, de esos herederos del franquismo, los medios del régimen del 78, que pretenden haberse renovado, como ya lo hicieron en el 78, haberse renovado y ser todos más demócratas que nadie, incluso gentuza como fraga con muertes a sus espaldas, que ahora eran los que nos iban a enseñar lo que es la democracia. Pues bien, a la única alternativa a todo esto, a Unidad Popular Izquierda Unida, se la ha boicoteado y se la ha dejado de lado en una escandalosa y bochornosa manipulación en los medios de comunicación, que no son más que máquinas, de crear marcas y de mantener esta oligarquía. Al respecto, yo en gran parte vengo representando a la cultura. Porque otro tema que se ha dejado de lado escandalosamente en toda esta campaña, y que todos estos partidos han ignorado completamente, es la cultura. La cultura como un modo de poder ver nuevos caminos, nuevas vías, otras vidas, de abrir la mente. Pero atención, una cosa es la cultura, que es por lo que Izquierda Unida y Unidad Popular abogan, porque la importancia de la cultura en educar, en hacer entender, en abrir la mente de la gente, y otra cosa es lo que este sistema quiere, y lo que hemos estado viendo todos estos meses en los medios de comunicación. Y eso se llama entretenimiento. Una cosa es cultura y otra cosa es entretenimiento. El entretenimiento no es más que una idiotización de la gente para que deje de pensar, para que simplemente se entretenga con debates aparentemente superacalorados, en los cuales un sinvergüenza como Maruelta o Ilda están a la par que cualquier diputado, cualquier persona que haya luchado por los derechos de los y las trabajadoras. Así que creo que es importante que luchemos por la importancia de la cultura como un modo de educar y de poner ahí delante otras formas de vida y otras alternativas. Esas alternativas a este sistema criminal que Izquierda Unida y Unidad Popular van a crear. Ese es el voto útil, ese es el voto inteligente, esa es la única posibilidad que tenemos de empezar a salir de esta trampa en la que nos han encerrado. Ya habiendo dicho esto, y lo divina de la muerte que soy, simplemente quiero tener el honor, el orgullo y la satisfacción de presentaros a todas y a todos a algunos y principales candidatos de esta Unidad Popular de Izquierda Unida. Simplemente pido que los recibáis con un fuerte aplauso a nuestros candidatos, Alberto Garzón, Sol Sánchez, Enrique Santiago y Marina Ildo. ¡Gracias! 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 Bueno, vais a tener mucho tiempo de escuchar a estas y estas maravillosas candidatas y candidatos. Y ahora, en primer lugar, quiero darle la palabra, en cuanto os hayáis, no sé, tranquilizado un poco de esta excitación de la alternativa que se nos viene encima, quieran ellos o no quieran, en primer lugar, vamos a tener con nosotras y con nosotros a una voz muy alternativa, muy luchadora, feminista y gran ejemplo de lucha honesta y política. Bueno, con todas ustedes y ustedes, Sol Sánchez.